Final, señores, señores. Acerle la guante a los pibes. Tata vs. Wolf. Una final que se podría haber dado tranquilamente en el 2012, en el 2013, en el 2014. ¿Le recuerdo el formato? Increíble. El primer round, sí, esto sí es intercalado. Sí, esto es cinco entradas a capela intercalado. El segundo round son 60 segundos cada uno con emojis. Y el tercero es un clásico, 4x4, 120 segundos. En caso de réplica, es 120 segundos, 4x4. Loco, quiero que se pudra acá. Piedra, capela, tijera. Dale. Empate. Ah. Bienvenida en la concentración. Buena, buena, buena. Arranca, Wolf. Vale, Tata, todo traigo. Claro, son... Claro. Alto, ¿qué? Arranca, Wolf. Cuando quieras, se encontrarás a capela. Ok. Uy. Steam lotó. Bueno, lo dije hace un rato. Yo, yo formo parte del todo como ustedes, pero creo que muchos saben que soy un peleador de la vida. Sí. Y como dijeron en el hashtag, es una locura que esté acá. Entonces creo que hoy podría tocarme, ya que es la segunda vez consecutiva. No quiero dudar de vos como representante, porque ya te tuvimos, y tampoco quiero decir que no lo harías de forma competitiva. Pero están buscando al mejor competidor de Argentina para ir a una internacional de Red Bull, no a una reunión de las Naciones Unidas. Vos dijiste que te bancaste los golpes de la vida. Yo soy uno de ellos. Uno solo equivale a una estampida. ¡Oh! Y obvio que voy a ser constante. Dios. Porque la primera vez, no. Pero esta vez sí voy a ser su representante. ¡Oh! No, la primera vez lo fuiste también. Representaste a todos los freestylers. Viajaste a España y grabaste un disco que no escuchó a nadie. Pero... Si vos decís que sos un golpe en mi vida, no vas a ser la primera. Si llegué acá con 27, tata, pegá lo que quieras. Claro, porque ¿sabés cuál es la vitalidad de la fuente de mi madurez? Es que yo te pego y tenés que volver acá por tercera vez. Porque no vas a pasar. Y sí, el disco... El disco no lo escuchó nadie, pero eso no es ningún problema. Porque acá nos importan bien un carajo los temas. ¿En serio? Pensé que los temas formaban parte del hip-hop. Vos hacés temas, yo también, vos también. Es más, hasta Tiago está preparando su disco. Sí. Entonces sí importan. Pero... Ahí es donde te das cuenta que... No todo el mundo puede ser Moisés, haciendo que las mentes sean como el mar y que se abran. Sí. Tanto golpes de violencia, golpes mentales, golpes de la vida. El ignorante siempre va a pedir violencia si no puede con la palabra. Pero tú ves tremenda que te cabió. Los temas sirven fuera de acá adentro, acá no. ¡Oh! O sea, vos podés tener 100 millones de reproducciones que te las metés todas en el orto si no acotás al final de las terminaciones. Ok, te lo pongo de esta manera, ¿sí? Si vos fueras un niño pequeño y te cuento una historia de terror y yo fuera un monstruo, es normal que vos me temas. Si el premio de Red Bull fuera como el tuyo, grabar una barra con cada uno de los competidores, eso sería ser un tema. Es más, creo que en las rondas anteriores había un concepto acá, ¿no? Sí. ¿Eso no es un tema? Sí. Entonces me parece que sí de eso se trata el tema. No, sos medio pelotudo y no haces distinción. Uno es un tema, otro una canción. Pero pasa que la palabra se usa para el mismo significado, pero como vos sos medio corto, te quedás quebrado. Amigo, eh... Sí, pero usé una sola palabra y te di distintas definiciones. Acepciones. Hasta la RAE me está pidiendo explicaciones. ¿Cuál es el problema que le digan temas, líricas, canciones? Si aún así estoy nombrando algo de afuera, trayéndolo adentro y así ganando competiciones. Última. Hasta acá ganaste. Llegó el momento en el que vos mismo, con vos mismo te encontraste. Te miraste y dijiste, ¿qué es lo que voy a hacer? Si al fin y al cabo no tengo lo suficiente para poder trascender. ¡Tiempo! Amigo, está re profundo el tata. A mí me dice eso y yo no, para saber que tenés razón, me voy, boludo. ¿Sabes qué? Me voy a transmitir algo, boludo. No me jodas, boludo. Me dice eso y me la hago llorar, boludo. Me voy. Díselo. Y es que a ti te flasha La copa no le interesa Le interesa el respeto de la batalla Esa cosa es la que tira el agua Aguantando la fuerza que estalla Me cago en la televisión Son muy pocos Hoy entenderás como nos miran todos estos ojos Y somos testigos de hacerlo por placer De utilizar esta energía y el poder Me cago en los emoticones Nos ponen cosas para demostrar que hacemos improvisaciones Pero en realidad vos sabés cuál es la verdad Que somos excelentes y nos dan la libertad Pero todo el tiempo hay que ponernos algo Porque si hacemos nos corrigen Pero sigo, sin embargo Si alguno tiene alguna preocupación conmigo Que venga de frente y que sea testigo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si las imágenes fueran lo contrario También lo podría mostrar Pero me cago en esta puta imagen Sigo con la música y encuentro este viaje Algún día tomarás un sorbo de arrepentimiento Y la copa será para brindar con tus hermanos Los ojos de todo el mundo que nos está viendo En la pantalla no se transmite esto, hermano No, ¿por qué? Mano en el aire Mano en el aire Y se lo damos en 3, 2, 1 Díselo Nah, se la remató, amigo Esta paliza y el agote va de gratis Te juro, te casas con el rap No lo dudo, todos lo hicimos con el rap O sea que sos el cornudo Es la ola o la marea Yo no soy el que la sufea Soy el que la crea Y a este perro le he factado el chau Te pusieron la ola y la final te dijo chau Se despidió del tatita Porque no le gusta como rima el ratita Es más, ve el que entra el suplente que respeta Porque sería un zete Z, 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 z Me duermo escuchándolo Es más, le doy vuelta pensándolo dentro del embolo Ves el paquete y tenés la sorpresa Esta no es una masacre Esto recién empieza Última Última ya me dormí Te juro que lo escucho y me perdí Es más, parece un gameplay La vida te ha golpeado Y a mí también Yo no necesito un sensei Queda una ronda más Queda una ronda más o terminó Una ronda más Ahora acá Acá al medio Para arrancar con esto Son el, largame el beat Van al aire, loco Es la final A ver, ¿qué pasa? De acá se va el campeón, eh Vamos, 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 vamos Se lo damos en 3, 2, 1 Díselo Por mi germu, por mi hermano Y también por mi vieja Voy a ganar Y que acá no quede ninguna queja En serio todo el tiempo Hacés rimas complejas Sos competidor No un psicólogo de pareja No soy psicólogo de pareja Pero voy a unir tus dos polos Y vas a ver lo que eso refleja Toda tu familia está sentada Observando Cómo te paso por arriba Y te quedás llorando ¿Ves que sos un idiota, un pelele? El polo positivo Con el negativo se repele Así que no podés unirlo, nene Negativo por negativo Es más, eso No te conviene No, no, guapo El positivo y el negativo Son lo mismo De una misma línea entera Por eso si los uno Formo este lindo círculo De todas las trompadas En la cara que te esperan ¡Papapá! Una línea entera De la hipocresía Qué zorra Pero sos un profe de geometría No me jodas Por favor, te vas a la primera Te gano freestyle Y si querés piña, puto Te espero afuera ¡Dale! En esa le chiste 20 veces, Wolf ¿Qué playás? Si después salís afuera Y no te la aguantás No me vengás con esa Porque vas a perder Y si querés te gano Afuera También te doy de comer Así repillo Porque para ganarte En el freestyle Es re sencillo Que no te esperas fuera Me quedo adentro Toda la noche Y a ver si no te escondés Dentro de tu coche Si no tengo coche Boludo, qué flash ups Yo me manejo En dos patas Y así caminé En el underground Si vos tenés ganas De cagarnos a trompada Significa que con palabras No te la podés aguantar Si vos caminaste ¿Por qué jugás mi caminar? Si los dos caminamos El mismo planeta A la hora de rapear Si vos tenés tu lugar Y yo tengo mi lugar Caminante no hay camino Se hace camino al andar No, ¿sabés qué? Estaría bueno Que en vez de citar una frase Inventes una en ese terreno Porque si me pongo a citar Otro forro que lo escribió Es la misma mierda En el compás que sí quedó Ah, perdón En serio Quedé como un cretino Por en la final argentina Citar un texto argentino No sabía que era un anti Mejor la próxima hago como vos A rapear como un rapper yankee Última Como un rapper yankee, hermano Nosotros hicimos a los yankee Rapear en castellano Así que estaría mejor Que te metas en el pantano Y que veas como lo alto Bueno, amigo No tengo idea acá Qué pasó Estoy con sensaciones encontradas Creo que en la capela Fue muy superior Tata Creo que en la réplica Fue muy superior En la réplica En los emojis Fue muy superior Wolf Creo que en este último 4x4 Empezó mejor Wolf Y terminó mejor Tata O sea, creo que puede ser réplica Con algún voto Para alguno de ellos No sé, che O sea, conceptualmente Nuevamente Digo Me gusta más Tata Si no hubiese existido La ronda de emojis Creo que ganaba Tata Con la ronda de emojis Puede ser réplica Puede ganar Wolf Puede pasar No sé Puede pasar cualquier cosa Ya no entiendo nada La verdad Me tiró en el look No les cuento A las 140 y pico de mil personas Que están mirando Sega blanqueo Para qué nos vamos a mentir A estas alturas A estas alturas Estoy con malla Y un saco Y una camisa Y un moño Vení Damiancito Por favor Te lo pido Estoy estresado El jurado tiene una decisión No jueguen con mis sentimientos Dale, dale, dale Dale Vamos en 3, 2, 1 Díselo Dejo, pierdo y vuelvo Nunca tengo que andar buscando Escusa externa Vuelvo a mi casa Y me interno en mi caverna Escuchate y repensala Acabas de quejarte Diciendo que dije Que te quejabas Eso es una queja Entonces te quejaste, men ¿Cómo va a dar el 50 Si estoy dando el 100%? No, no es que estoy dando el 100% Es que vos siempre buscás La quinta pata al gato Cuando no lo encontrás Pero en realidad la flasheás ¿Y quién sos? El que nunca se da cuenta Que el error lo tenés vos Entonces, los no rapeamos Con dichos Reconocelo Yo le busco La quinta pata al gato Y vos por lo visto Buscás más huevo que pelo Pero está bien Hacemos dichos Dentro de este entenicho Dos mueren Uno por el freestyle Otro va al nicho No, no te entendí un carajo Sinceramente debería Responderte algo Voy por el camino largo No por el atajo Porque el camino largo Me dará la experiencia Y tarde o temprano Caerás muy muy duro En esta competencia Mirá amigo Un chileno diría Que tu argumento es refome Un argentino te miraría A los ojos Diría que es reciome No entiendo todavía Tu lírica y cómo se componen Porque que vos no tomes un atajo No significa que otro rapero Lo tome No, no, no ¿Sabés lo que te digo yo? Que uso la perseverancia El camino largo La paciencia La elegancia Es esa esencia Que tengo en la competencia La cual vos no podés tener Ni estando a distancia Se está volviendo, ¿verdad? Me estoy volviendo loco Con el trueno que está acá Y estoy parado haciendo freestyle Y si pierdo esta El año que viene Me van a ver acá Representando a mi vieja La paternal y la CMK Claro Uy, ya Buenísimo, buenísimo Andá sabiéndolo Ahora sentate ahí Y mandale un mensajito ¿Se pudo? No Así que disfrutamos Y tomate un palo Que haber competido conmigo Es tu mayor regalo Última Amigo, competí con vos Y me chupo un huevo Te cambió Vine a ganar por competencia Por rap y por hip hop ¿Querés que me sientes? Te hago caso Me voy para el sillón Visa, correte Que el año que viene Que va a votar a cabo Y a hacer show ¡Tiempo! Amigo 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 No me mientas Aplausos La re rompieron Los dos Perdón, Visa No he comido Uno parado Uno parado al lado del otro No jueguen con mis sentimientos Amigo Me tiembla todo Amigo Me tiembla todo Amigo Me tiembla todo Me tiembla todo Me tiembla todo Me tiembla todo El jurado tiene una decisión A la cuenta de cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Data campeón! ¡Data campeón! ¡Qué carajo! ¡Qué locura, amigo! ¡Qué locura, amigo! Dos votos y un voto, ¿no? ¿No vi mal? ¿Uno votó a gol? ¡Qué locura, amigo! ¡Venga para acá! ¡Qué locura, amigo! ¡A él le están entregando la medalla! ¿Cómo va? ¿Cómo va vos? ¡Qué lindo, amigo! ¡Qué linda imagen! ¡Tenemos bicampeón argentino! ¡Tenemos bicampeón! ¡Tenemos bicampeón argentino! ¡Tenemos bicampeón, papá! ¡Qué locura, amigo! ¿Qué onda, Rulo? ¡Fuerte el aplauso en todos! ¡Qué locura, amigo! ¡Fuerte el aplauso para el Tata! ¡Qué locura, amigo! ¡Merecidísimo! ¡Wow, amigo! ¡Qué linda imagen! ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! Yo no lo puedo creer. Estoy más emocionado que Tata. Nada, lo único que voy a decir, más allá de cómo haya rapeado hoy, le quiero agradecer a mi mujer por bancar esta toma, por bancar mi decisión, por decirme, andá por eso, a mis hijos, a mis amigos de toda la vida que creen en mí antes de que mi rap fuese bueno, a mi equipo de DEM por ayudarme a rapear y a todos ustedes, loco, por respetarme, por siempre bancarme. ¡Qué animad! ¡Qué animad! Me voy a tratar de representar lo más fuerte que pueda, muchachos. ¡Te amamos! ¡Sabemos que a ti vas a ser amigo! ¡Sos un animad, amigo! ¡Olé, olé, olé, olé! Estamos acá todos muy, muy contentos. Estamos muy, muy contentos. ¡Casi para esto! ¡Casi para esto! ¡Casi para esto! ¡Sos un animad, amigo! ¡Sos un animad, Miguel!